Soy conductor de un carruaje especial Hace tiempo que transporto a los niños limitados Salen de madrugada, siete de la mañana El primero del pasaje, comienza por fin el viaje Al sur, te espera, adiós Una plena sonrisa pinta en el rostro la linda niña A quien su padre me ha confiado La clase espera en la carretera Se ha puesto densa, giro de izquierda Sigo el camino de los abendros Desde la acera a la más traviesa Dejo la esquina y su visa Desde el andén de las esperanzas Este lumbral contempla la gran amiga La fiel maestra a quien obliga Grandes progresos en los sentidos Toda una vida en un reglón Este lumbral contempla Sigue tu prisa Coge tu mano Vive tu risa Vibra en tus penas Arma tu fuerte Toda una vida en un reglón Salen de madrugada Siete de la mañana El primero del pasaje Comienza por fin el viaje Al sur Me espera Manuel Una plena sonrisa Pinta en el rostro La linda niña A quien su padre Me ha confiado La clase espera La carretera Se ha puesto densa Giro de izquierda Sigo el camino de los abendros Desde la acera a la más traviesa Dejo la esquina y se divisa Es el andén de las esperanzas Este lumbral contempla La gran amiga La fiel maestra A quien obliga Grandes progresos en los sentidos Toda una vida en un reglón Este lumbral contempla Sigue tu prisa Coge tu mano Vive tu risa Vibra en tus penas Arma tu fuerte Toda una vida En un reglón En un reglón En un reglón En un reglón Gracias.